El Pizarro, el 22 de enero de 1540, entrega la economía a Lusa Martínez Bagazo, un territorio que comprendía de 363 indios, en la cual se extiende por toda la costa desde la desembocadura de la quebrada de Camarones hasta el poblado de Nilo, Perú, por el norte, quedando dentro de los domingos de la economía de la ciudad de Carica. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!